En las elecciones, tuvimos un movimiento importante en los precios. Hay alimentos que subieron muchísimo, como fue el azot, el fideo, básicamente, y algunas verduras. Y aumentos muy grandes, tanto en primeras marcas como en segundas, más acentuada en las segundas marcas. No hubo faltante en ninguno de los lugares donde visitamos, pero sí estos aumentos que, bueno, los primeros 20 días del mes, nosotros hiciéramos un cálculo estimado y ya llevábamos el 8,8% de incremento promedio. Bien, ¿a qué cree que se deben estos incrementos que se dieron los días previos a las elecciones? Especulación. Mucha especulación y una cuestión también relacionada con que hay marcas que ya no están en góndolas en Sevilla y han aparecido nuevas marcas también, ¿no? Entonces, o sea, como otro dato, no como un motivo de lo que ha pasado. La especulación de los grandes, que son los que son los precios, principalmente los hipermercadistas. Bien. También pasó que aumentó la demanda, ¿no? Mucha gente veíamos que salía con los changuitos llenos de los supermercados, de los mayoristas. Sí, 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 sí. Eso, bueno, producto de que como pasó después del 13 de agosto, que los alimentos aumentaron un montón, hubo... o sea, mucha gente trató y como fue el momento en donde había cierto movimiento de plata todavía, compró, pero... por eso nos parece también, ¿no?, que la excesiva demanda de productos elevó también los precios. Lo político, indudablemente, ha influido en el tema de los precios. Siempre las crisis políticas, económicas, aumento de combustibles en general, o sea, todo se percute directamente en el precio de los alimentos.